Muchas gracias. Con el permiso de la Presidencia. La presente reserva incluye básicamente aspectos de forma y algunas precisiones. En el artículo 101, cuáter, dice para la implementación del sistema, nada más, y considero que es pertinente señalar para la implementación del sistema de justicia digital electoral, porque así evitaríamos que haya la confusión y que se pueda interpretar que se refiere al sistema de medios de impugnación, porque son los dos sistemas los que se consideran en el mismo ordenamiento. En la fracción 4, dice también a través del sistema o físicamente, y entonces la propuesta es que se precise que se trata del sistema de justicia digital electoral para evitar la confusión con el sistema de medios de impugnación. En la fracción 9 del mismo artículo 101, dice que deberá contar la plataforma con un diseño que permita a cualquier persona indígena o con discapacidad de utilizarla. Sin embargo, en apego con lo que señala el artículo 11 de nuestra Constitución, considero que es más preciso señalar cualquier grupo de atención prioritaria, para así no dejar a alguna persona en condición de vulnerabilidad que quede sin estar contemplado en estas facilidades que se otorguen. En la fracción 10, dice que se considere un protocolo y se establece para integración y resguardo. Y la propuesta es que no se considere, sino que se establezca el protocolo para la integración, resguardo, manejo de los expedientes electrónicos, entre otras medidas para el tratamiento de los expedientes. Esto es porque los avances tecnológicos van de una manera muy acelerada y muchas veces dejar especificado de manera muy concreta como está, podría dejar fuera. Entonces, por eso es que se propone que diga, entre otras medidas, para que quede incluido el avance tecnológico. La fracción 15 es adecuar al lenguaje incluyente, en donde diga, en el que puedan incurrir los servidores públicos, poner, y tiene que ver con una práctica que ya hemos adoptado favorablemente en este Congreso, imponer las personas servidoras públicas. La fracción 17 nada más corrige una coma para que conduzca con la conjunción copulativa y hacia la última fracción. Y finalmente, se propone agregar dos artículos transitorios. El artículo transitorio cuarto, no, perdón, también el transitorio primero, en donde se establezca lo que señala el artículo 125 y 126 del reglamento de este Congreso, en donde se mandata que se remita a la persona titular de la jefatura de gobierno para su publicación. Ahora sí, se propone añadir dos transitorios. El transitorio cuarto, que se refiere a que se deberán emitir los lineamientos, si bien ya existen los lineamientos, no está de más señalar con precisión que deberá emitirlos porque requiere actualización en todo lo que se refiere a la justicia digital en materia electoral. Y el quinto, me parece muy importante, para señalar que el Pleno del Tribunal deberá realizar las adecuaciones sin exceder sus presupuestos autorizados, cumpliendo con las metas y objetivos y sus programas operativos de conformidad con lo que establece el artículo 7 de la Ley de Austeridad, Transparencia, Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de los Recursos de la Ciudad de México. Esto es en el entendido de que deberá utilizar el mismo presupuesto y que no podrá solicitar recursos adicionales por razones obvias en la situación económica en la que está esta ciudad. Es cuanto, diputada presidenta, agradezco la atención de todos y cada uno de ustedes, diputados y diputadas.